Yeah ¡Eh! Tío, ¿qué va? ¡Eh! Tío, ¿qué va? Tío, ¡qué va? Tío, ¿qué va? Tío ¿tío? Ya va? Tío, ¿qué va? Ya va, ya va Ya no lah Ya no tapo, ya no Ya wra Ya no las caras el taberno Ya no la Ya no la Leo, ¿qué va? Leo 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 Leo